Estamos en una labor de recapeo que es costosa, es intensa y es larga porque muchas veces la base ya tiene más de 50 años y entonces tenemos que ir haciendo una renovación no solo de la capa asfáltica sino que también de la base. Eso toma tiempo y además cuando se incrementa la capa asfáltica pues hay que elevar también los bordillos. O sea, es un proceso engorroso y largo. Estamos tratando de causar la menos intensidad de problemas tratándolo de hacer en la noche. Eso pues aunque nos cuesta más, pero le evitamos al vecino mayores problemas. O sea, estamos trabajando a partir de las 9 de la noche generalmente y abrimos las vías a las 6 de la mañana aproximadamente. Estamos en los cuatro puntos cardinales en todos los sectores, sobre todo de vías rápidas, que es donde más peligro hay y donde más se pueden dañar los vehículos porque van a una mayor velocidad. Y después entraremos ya a las colonias, esperamos que los vecinos ayuden y contribuyan y colaboren también. Vamos a poder mejorar muchísimo toda la capa asfáltica de la ciudad de Guatemala. Entonces eso hace que todos los que están trabajando estén en la jugada, que no tengan que prepararse, sino que sepan que en cualquier momento yo me puedo aparecer en los frentes de trabajo para ver cómo se está realizando. Y bueno, pues yo siempre estoy muy satisfecho con el equipo de gente que está realizando la labor y que está trabajando en la municipalidad.